Y.J.B. Y.J.B. Niña, porque eres tan linda, me gusta tu forma de hablar Y de alguna manera yo te quiero conquistar Que no necesito de otra motivación Que estar contigo siempre, siempre mi amor Que no hay más cavidad, que no hay más salida Que no hiciste otra medicina para a mi mal Que no hay más cavidad, que no hay más salida Que no hiciste otra medicina para a mi mal Para a mi mal Me siento como imán Cuando te veo me empiezo a conectar A tu cora A tu cora Siempre espero ese momento Es ahora A tu cora A tu cora Siempre espero ese momento Es ahora Yeah Mamente MC En el 2022 En el 2022 Para mi amor Para mi amor Para mi amor Mamente en el 2020 2022 Para mi amor Para mi amor No, 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 no 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 No, 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 no